muy buenas amigos qué tal estamos aquí de vuelta vamos a hablar de los líquidos enigma muy buenas amigos del sabor del vapeo del vapeo del sabor bienvenidos a otra nueva entrega de este vuestro canal hoy toca hablar de líquidos enigma en concreto los que me pedisteis no sé si lo recordaréis cuando me fui de vacaciones os hice una petición una petición y me hiciste una lista con vuestros deseos y aquí los tengo los he traído para vosotros he traído cinco líquidos de la selección que hice y os vamos a ir directamente a probarlo para que estar aquí charlando vamos a empezar con el john lemon lemoncito una crema de limón dulce con vainilla y nata vamos a probarlo pues sí amigos efectivamente es una cremita de limón muy suavecita muy yo la vainilla y la nata casi no aprecio lo me parece a mí que lo que hace la nata y la y la vainilla es darle un poco de redondeza al líquido para que no sea un limón limón y está está bastante bueno está bastante bueno me ha gustado bastante ya lo ya lo había probado si visteis los que lo visteis el vídeo donde estoy en la tienda con la cachimba que tenía el mar de vapor pues tenía puesto el john lemon y estuve probando y estaba ahí como enganchado ahí me encantó pero me ha gustado más en algo con más potencia sí que se nota de fondo un poco el trasfondo como de la nata que le da un toque de cremosidad bastante interesante la verdad es que me ha sorprendido bastante este líquido porque está está bastante rico está bastante rico muy recomendable de los cinco que he traído uno de este muy recomendable amigos hablamos del moon cake nunca que nunca que nube tostada envuelto en chocolate con un centro de caramelo caramelo me encantan vamos 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 pues muy bien vamos por muy buen camino porque este está muy rico también que le noto yo a este líquido a este líquido el encuentro yo sobre todo el toque de chocolate con leche dulce citó y el toque de nube le da un toque como de azucaramiento así que está súper dulce es muy dulce los que seáis golositos como yo este líquido os va a poner tenso y de fondo tenemos un regustito a caramelo que le da un toque espectacular a este líquido espectacular es de momento un líquido que me está gustando bastante qué bueno está me ha gustado mucho en serio ahora me ha gustado mucho a los que os guste el chocolate dulce con un toque de caramelo esto está súper bien unido todo está súper bien unido y yo le noto como un regusto a galleta también como si estuviese todo envuelto en una masa de galleta o algo pero está súper rico súper rico muy aconsejable también nunca que y no nunca que nunca que y seguimos con el de gin tonic que muchos me lo habíais pedido pues aquí está gin tonic pues aquí más nos dice que es un líquido de gin tonic como tiene que ser ginebra tónica y ralladura de limón nada de pepino muy bien a ver este a mí ya no me ha gustado tanto pero porque os explico el por qué yo ya sabéis que a mí lo amargo no me gusta nada y este tiene un toque amargo que es por la por la ralladura del limón y la tónica un poco que es una amarga la ginebra la tiene como un poco así alejada que a mí me gusta bastante que no tenga un toque hacia ginebra muy alcohólico la verdad que está bastante conseguido a los que os guste los líquidos de gin tonic este os va a gustar yo hace tiempo probé uno de gin tonic y no volví a probar nunca más ninguno porque era una puta mierda en concreto era el gin tonic de Solu Barome que dije ya no va pero nunca más gin tonic y bueno ahora me he visto en la ocasión de vapear uno y está bastante decente aunque a mí particularmente no es un líquido que estaría vapeando todo el día por eso porque tiene el toquecito amargo este de la ralladura del limón pero que está muy bien conseguido a los que os gusta de ver un gin tonic es muy similar muy similar muy bien logrado muy bien muy bueno ya os digo en amantes del gin tonic este os va a gustar y aquí tenemos el cream of con crema de con de king con como coño queráis decirlo pues si amigos este es otro líquido que habéis pedido muchos y yo lo he traído para vosotros y lo voy a probar más en su descripción nos dice que es un petit sweet de plátano uy amigos este este muy rico muy rico porque es un plátano muy muy cremosito a mí los líquidos con plátano así que saben mucho a plátano incluso hay plátano 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 no me gustan pero este el plátano es muy muy ligero muy redondo con una cremita que sí que recuerda un petit sweet de plátano es espectacular lo vapeas y dices joder un petit sweet de plátano a mí me daban dos fuera de bromas súper rico súper rico muy cremoso y muy redondo muy redondo este de momento es el que más me ha gustado amigos muy muy recomendable muy recomendable en serio vuelvo a decir cremita de plátano muy melosita muy dulce citas y sin exceso de dulce y muy redondo es súper redondo este líquido sí que es cierto que lo tengo que dejar todos estos líquidos los tengo que dejar unos días macerando cuando los traje hice una cata y no grabé el vídeo porque faltaban le faltaban unos días de maceración yo lo notaba entonces por eso ha tardado un poco más este vídeo en salir a la luz yo mi recomendación es que si los pedís consultar con más si los acaba de hacer dejarlos unos 10 15 días de reposito para porque merece la pena merece la pena porque no tienen nada que ver de cuando lo probé cuando los traje grabé el vídeo y no lo no lo publique porque digo voy a esperar un poco a ver y realmente merece la pena esperar y ya está vamos con el siguiente el siguiente que me habéis pedido es el iguana babe babe iguana verde mirad qué verde que es el algodón como una iguana una mezcla de coca-cola cítricos y frutos y frutos rotos y frutos rojos bueno qué pasa con qué pasa con este líquido qué pasa que ya me habéis visto la cara que he puesto pues que a mí no me ha gustado no me ha gustado y lo tengo que decir lo tengo que decir sé que hay mucha gente que le gusta este líquido a mí sinceramente no me ha gustado nada como una coca-cola como una coca-cola cuando le quitas el gas que lleva tiempo y de fondo tiene un toque de frutos rojos pero no no me parece un líquido redondo como me gustan a mí dulcecitos y tal quizás de los cinco que tengo no es el que más recomendaría y el que más me gusta a mí aunque sé que hay mucha gente que este líquido le encanta y hay gente que no le gusta un esto va como va a mí particularmente no me ha gustado no me ha gustado y hay que decirlo hay que decirlo que no no le saco yo chicha este líquido a los que os gusten los líquidos de coca-cola igual este os gusta un poquito a mí yo en toda mi vida que llevo vapeando que son los tres años así todos los líquidos que probó de coca-cola no me han gustado y este lamentablemente ha sido una excepción pero bueno que se lo hace no todo el monte es orégano y bueno pues hasta aquí hasta aquí hemos llegado aquí hemos llegado mis recomendaciones de estos cinco líquidos sin duda son estos tres que tengo por aquí estos tres que son el cream of corn el john lemon y el moon cake me han parecido líquidos bastante bastante buenos el de gin tonic está bien hecho hay que reconocerlo que está muy bien hecho y a los que os guste los líquidos de gin tonic os gustará bastante con un toquecito amargo de la ralladura del limón y el guana bay pues yo sinceramente aquí desde aquí no lo voy a recomendar porque tengo que ser sincero y es lo que hay más un tío lo siento que no me van a poder gustar todos tus líquidos tío y nada más amigos esto ha sido todo espero que os haya servido de referencia gracias por los comentarios que me pusisteis para poder traer estos líquidos muchas gracias a matthew de enigma por haberme los cedido para probar y catar y daros mi opinión y nada más un saludo amigos hasta la próxima mamá y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego enigma luis enigma luis mira mira el flequillo mira el flequillo jajaja